...el claustro de la Fundación Gala da tanto de sí... ...como para que yo esté aquí también rodeada... ...y les cuente qué es lo que vamos a oír aquí... ...bueno pues, tengo aquí un libro... ...espiral, perdón, un disco, espiral... ...Camerata Gala, de la Fundación Gala... ...estoy con Alejandro Muñoz... ...conductor, que ahora me vas a decir de mí... ...qué es lo que conduces tú... ...conductor, con Osir Belmonte... ...que es la artista, la pianista... ...y con Juan de Dios, Juan de Dios Aguilar... ...también produciendo de alguna manera este disco... ...y haciendo, bueno, pues que suene... ...tan bonito como tienen que tener la oportunidad de escucharlo... ...espiral, espiral, empecemos pensando... ...¿por qué, por qué espiral? Bueno, espiral es el título de una de las obras... ...que vienen en el disco... ...que escribe Raquel Rodríguez... ...y es un concepto que hemos usado un poco... ...para darle forma a todo el proyecto... ...aunando, como si dijéramos, las distintas vertientes compositivas... ...que hay en la actualidad en él. Alejandro, el momento en que se crea este disco... ...es un momento pandémico... ...un momento extraño para todos... ...también lo son las espirales. Sí, 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 la verdad es que es un momento muy complicado... ...para la cultura, sacar este proyecto adelante... ...ha sido todo un reto para nosotros... ...pero bueno, lo hemos afrontado con mucha ilusión... ...mucha energía y bueno, hoy día pues es una realidad... ...y le tenemos mucho aprecio al resultado que hemos conseguido... ...y esperemos a la proyección que va a tener el disco... ...tanto aquí en España como en el extranjero. Te estabas diciendo al principio conductor... ...porque así lo pones en el disco... ...Alejandro Muñoz, conductor... ...¿qué has llevado tú detrás tuya? Bueno, conductor es conductor, es en inglés director... ...y bueno, yo soy el director de la Camerata Gala... ...que es la orquesta que tiene sede aquí... ...en la Fundación Antonio Gala... ...y bueno, para mí pues siempre un reto... ...y un placer trabajar con la Camerata... ...porque es un grupo joven... ...pero con mucha energía, con muchas ganas... ...y nada, muy feliz de poder trabajar con ellos. Auxi, tú estás metida siempre en un montón de proyectos... ...siempre, además proyectos con una proyección... ...internacional, en este caso hablamos de Espiral. La verdad es que sí, que últimamente tengo... ...bastante suerte, estoy bastante agradecida... ...porque estoy metida en bastante embrollo... ...y generalmente bastante embrollo... ...eso con proyección y bueno, con mucha calidad... ...como es el caso de Espiral... ...que es un bombón de proyectos... ...estamos muy contentos, el resultado ha sido magnífico... ...ya están saliendo algunas críticas... ...y además de bastante lejos de aquí... ...y están siendo muy buenas... ...entonces estamos satisfechos... ...esperemos que esta racha de proyectos... ...siga adelante y cada vez con más fuerza. Bueno, cuando hay tanto esfuerzo y tanto trabajo de atrás... ...no tiene más remedio que salir las cosas adelante... ...si yo quiero escucharos, ¿dónde puedo hacerlo? Pues la verdad es que ahora mismo ya está el disco disponible... ...tanto a la venta, por ejemplo en la página de Iversed Classical... ...también está en las... ...lo diré... ...en las redes, no en las redes sociales... ...no quiero decir, en las plataformas digitales... ...que quería decir, esa es la palabra adecuada... ...Spotify, en Youtube, etcétera ¿no?... ...donde normalmente pues las personas suelen consumir música... ...hoy en día ¿no?... ...el tema de las plataformas digitales... ...pues es donde más consumimos música en la actualidad... ...pero bueno, nunca está de más... ...tener el disco físico... ...porque bueno... ...el encanto ¿no?... ...del momento de abrir el disco... ...y disfrutarlo en casa... ...pues siempre es un plus ¿no?... ...tenerlo ahí guardado... ...porque este disco dará que hablar... ...entonces en un futuro tener una copia será... ...seguro que sí... ...esto yo apuesto siempre por tocar... ...entonces bueno pues... ...tener este disco como tú bien dices... ...en tu armario... ...no puede venir mal... ...y además después de estar escuchándolo... ...yo antes hablaba de un libro... ...porque a mí se me va la cabeza con el tema del libro... ...y escribiendo... ...en este caso tú has escrito una obra... ...y has preparado una obra para este disco... ...pues sí, hombre... ...este es un proyecto en el cual... ...tengo que decir en primer lugar... ...que estoy muy satisfecho... ...y muy agradecido a Alejandro y a la Camerata... ...por haber contado conmigo... ...él vino a buscarme el año pasado... ...a presentarme este proyecto... ...y me quedé enamorado de él y me gustó mucho... ...y entonces estaba yo... ...enfrascado en componer una obra... ...para la memoria de Isabel Llanase... ...que falleció también en el año pasado... ...y vi la ocasión ideal para... ...me pareció una buena idea... ...que esa obra estuviera dedicada... ...y fuera para orquesta de cuerdas... ...como finalmente fue... ...y estuviera dedicada a este proyecto... ...y en fin, estoy tan satisfecho como ellos... ...de cómo se está moviendo... ...y vamos a esperar. Bueno, pues yo creo que va a haber que esperar... ...bastante poco porque si ya... ...se está viendo, se está oyendo... ...este disco, este espiral... ...yo siempre digo que la cultura... ...es lo que nos salva... ...de muchas penas... ...y lo que nos da... ...toda la alegría del mundo... ...quién no ha tenido algún recuerdo... ...quién no ha tenido... ...alguna historia con música de fondo... ...yo sí, y seguro que ustedes tampoco... ...consuman cultura... ...oigan espiral. ...y no ha tenido... ...lo que se va a hacer... Gracias por ver el video.